bienvenidos otro día más estamos en the by the light y esta vez vamos a jugar como asesino con Freddy Krueger en el centro de tratamiento ha tocado este mapa tenemos guardián de sangre vamos a liarla un poco para trolear a los supervivientes vale y bueno vamos allá David que no eres bueno el primero fuera vamos al gancho me teletransporto allí porque creo que están aquí exactamente planea o si caen en dos segundos gente en dos segundos caen lo más normal que si le dio el golpe que se vaya corriendo como se ven con barbacoa y chile bueno y se ha quedado parado ahí esta gente solo sabe esconderse y ya está y mira lo que pasa por esconderse yo me da igual gente yo si me reparan me da igual yo lo que quiero es cerrar las puertas por lo menos me río un poco con guardián de sangre por eso lo llevo puesto por eso llevo el guardián de sangre puesto para reírme de los supervivientes y estáis viendo que hay dos en el gancho hay dos en el gancho y fíjate a la cadena vale ahora me cargo a ella bueno le estoy consejando la vida a los supervivientes pero no poco vale ya tengo el poder otra vez me va a venir el poder para teletransportarme deja los que me reparen gente ya estáis viendo que están reparando ahí y estoy aquí parado porque me da pena me da pena de estos supervivientes no habéis visto que he dejado que me repare y se va a esconder aquí no te vas a esconder aquí lo pillo ya un davis sin chungo eh que raro tío el otro que está colgado en el gancho no lo sacan en serio pues se va a morir mira tengo dos en el gancho gente bueno ahora tengo a uno porque lo han sacado pero ya estáis viendo no quiero campear vale no me gusta campear no es mi estilo por eso me he quedado lejos de los ganchos vale para que los saque si me repararan este motor yo los voy a dejar que me reparen gente tranquilamente no tengo ninguna prisa vamos a dejar los que se curen vale los vamos a dejar que respiren un poquito a los supervivientes aquí no hay nadie los voy a dejar que reparen que se curen poco a poco bueno a por este voy que este ya está curado mira que haces aquí escondida si si te dejo ahí que te cures venga habéis visto lo que he hecho no gente la he dejado ahí para que se cure se ha escondido en la esquina le he dicho que si con la cabeza cuán chungo me ha tirado este si tiene chungo eh no llegas a la tabla bueno vamos a esperar a ver si reparan a lo mejor así reparan más rápido parece que no quieren reparar tío vale yo creo ya que si enganchas uno ya muere vale porque ya ya lo he colgado dos veces ya a todos bueno me lo ganea hay una nea que no la he colgado dos veces yo creo que la he colgado una vale me reparan perfecto es lo que quiero que me reparen porque vais a ver lo que voy a hacer con guardián de sangre no sacan a ese del gancho todavía tío me estoy viendo que estoy lejos no fijaos lo lejos que estoy sacarlo ya hambre hola cuánto tiempo voy a dejar los que respiren vale ya estáis viendo que tranquilidad tengo y vamos a por este que David lo siento pero tú ya mueres no yo ya creo que tú ya mueres pero te voy a dejar que te cures te voy a dejar que te cures David así que voy a ser bueno vamos a por Nea a ver si encuentro a Nea porque no tiene no tiene ningún enganche creo que le he enganchado solo una vale no sé dónde está Nea aquí hay alguien escondido a ver si no está aquí está aquí no no está aquí qué raro bueno gente ya estáis viendo estoy dejando a los que reparen no quieren reparar por lo que se ve mira este escondido aquí anda tira a curarte o lo mato ya gente porque estoy perdiendo mucho tiempo estoy perdiendo mucho tiempo encima de que no quieren reparar a lo mejor es que les da miedo no quieren reparar se esconden vale adiós ¿dónde vas al sótano? ¿dónde vas al sótano David? vale 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 han reparado otro por lo tanto gente voy a a corgar a este ya vale ya quedan tres supervivientes de hecho mira se está escondiendo qué bueno de hecho voy a dejar los que reparen todos los motores vale es que yo sé que está escondido aquí vete si mira 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 pero se da gilipollas ¿te parece? tengo espiritual ¿tú qué crees? ¿que te voy a dejar con vida? no lo siento mucho pero no y tengo memento mori si quisiera lo mataría pero memento mori vale ese ya muere de hecho la trampilla está aquí cuidado porque pueden tener llave ahora nos quedan dos neas ¿no? y me falta un motor para que me hagan un motor entonces gente cuando me lo hagan vamos a ver si lo hacen son malísimos tío o sea es que no reparan mira mira se van no reparan en fin no me interesa matar a nadie más ¿vale? ya no voy a matar a nadie más porque si no no me va a salir lo del guardián de sangre y lo que quiero es trolearlo pero bueno son muy pesados para reparar tío se esconden bien las neas o sea llevo ya un rato que no las veo se esconden muy bien ricos la verdad aquí arriba tampoco está bueno voy a ir vigilando los motores por si acaso no de hecho lo que yo quiero es que reparen pero claro yo quiero un surbi por lo menos un surbi para colgarlo cuando las puertas estén abiertas ¿no? se cierra con guardián de sangre cuando la cuervo si vale vale están reparando lo que debería hacer es no pasar por aquí ¿vale? están escondidas las dos aquí qué bueno están las dos escondidas las voy a dejar ¿vale? para que reparen ahí no tengo ninguna prisa vale esta está reparando vale se cree que la voy a dejar escapar ¿vale? como no le he atacado pues por eso de hecho quiero que repare no sé dónde está la otra NEA no tengo ni idea a lo mejor estará escondida pero lo que vamos a hacer es trolear a los supervivientes ¿qué es lo que yo quiero? ¿ahora he parado ya? ¿está listo? ¿eh? ahora tengo que esperar a que la otra abra la puerta sí gente tengo que esperar a que abra la otra la puerta o la abro yo no me queda otra a ver si la está abriendo vale está aquí escondida se la abro yo la puerta y ya está vais a ver gente si no se escapa yo creo que se escapa ¿eh? no no se escapa ¿no? voy a trolearla lo voy a trolear a los dos ¿vale? mira ven, ven Nea ven aquí cura ven aquí a curar a esta ven, ven no se ha dado cuenta que tengo guardián de sangre gente no se ha dado cuenta que tengo guardián de sangre y la puedo valentear a esta si quiero corre Corre Nea vete a la salida que tengo guardián de sangre corre ala las puertas cerradas intenta escapar Nea hoy no puedes escapar pobrecita sí qué bueno tío qué bueno lo del guardián de sangre venga vamos intenta escapar Nea no puedes escapar pobrecita bueno pues ya está está esperando a que se acabe el guardián de sangre pero yo no la voy a dejar escapar fijaos como se ve en rojo con guardián de sangre como si fuera como si fuera un Vsad bueno pues venga vamos a hacerle memento mori y acabamos la partida sí espero que os haya gustado gente nos vemos en el siguiente vídeo vaya trolleada que le he pegado los urbis Gracias.